Precisamente ahora estamos parados sobre la ruta A012, en lo que sería el cruce de la ruta 34 con Ricardone, que bueno, nos llamó la atención porque hoy temprano también pasamos y al pasar todos los días y ver que hay tanta sequía, de un día para el otro que haya llovido un montón, muchísimo, es lo que más llamó la atención. Lo que es la parte de la A012, también antes de llegar al cruce de rutas, también muchísima agua se había visto, los campos, bueno, acá atrás mío podrán ver todo el agua que hay, pero bueno, es algo que ya se estaba esperando, que se venía hablando, que se sabía que en algún momento iba a llegar, en un principio estaba previsto para agosto, en septiembre se fue adelantando, tuvimos lluvias en los meses anteriores, pero bueno, hoy en Roldán, por ejemplo, se ha registrado 80 milímetros, en Funes 94, San Jerónimo 70, estuvimos también hablando, en Andino, que nos estuvieron contando que llovió alrededor de 60 milímetros, o sea, fue bastante a comparación de lo que venía siendo el año. Bien, decíamos esto, Mili, es bendición por un lado, pero esperando también a que no continúe, ¿no? Porque si no se empieza a negar y el suelo otra vez, vamos al extremo, ¿no? Hace 60, 70 días, bien como marcabas vos, con sequías de tres años, que obviamente había impactado en todo lo que es nuestros campos, ¿no? Nuestra pampa húmeda y ahora tenerlo de esta manera, con agua que se empieza ya a juntar, a amontonar, como decimos vulgarmente, ¿no? Sí, obvio, favorece también, como decías, a lo que es el campo, también hay que destacar que las localidades estuvieron haciendo trabajos de limpieza para que, bueno, el día que pase esto no nos tengamos que encontrar con nada malo. Hubo fuertes vientos durante la madrugada también, en Andino hubo techos que se cayeron, en la localidad de San Jerónimo también, así que, bueno, fue un poco, podemos decir que la mitad bueno y la mitad malo. Bien, estábamos mirando ahí campos ya sembrados, ¿no? Incluso estos aquí al costado del alambrado, no sé si hay soja, para mí hay soja ahí, ¿no? Sí, me parece que sí, no sé bien, pero creo que es soja lo que hay. Pero, bueno, también estábamos viendo que hay una parte que todo el agua que vino para este costado fue trayendo también un poco de mugre, de tierra, de árboles, de ramas, un poco de todo. Pero, bueno, hay que destacar también que era necesaria esta ayuda. Y que queda también todavía para lo que resta de la semana y fin de semana. Bien, preguntarte, Miri, lo que tenés ahí a la espalda, en el sector de la banquina, ¿eso está corriendo o está ahí detenido? No, el agua está, la parte que está acá adelante sí está corriendo un poquito. Pero todo lo que es el agua que está en el campo está toda estancada. Estancada, ahí, claro. Es todo un problema. Incluso muchas veces se olvidan ver algunos productores que hacen algún tipo de zanjeo para poder drenar esa parte del campo, ¿no? Para poder sacar ese espejo de agua que queda detenido ahí, ¿no? Claro, sí, bueno, bien, como ya había dicho antes, ya estaba pronosticado, digamos, el fenómeno que en algún momento iba a llegar y que tenían que ir adelantándose, bueno, con todos los trabajos de zanjeo, de limpieza, de sacar todas las ramas. Pero, bueno, la verdad que resta, digamos, para lo que queda de la semana también está pronosticado lluvias. Hoy parece ser como, medio como que se quiere despejar un poquito, sigue nublado. Estuvimos también con un poquito de lluvia, después medio que quería salir unos rayitos de sol. Está medio raro el día, pero bueno, va a estar así toda la semana, así que a la espera de la lluvia, de qué es lo que va a pasar. Bien, preguntarte el tema de árboles, caída ahí sobre la O012, ¿algún tema de corte no se produjo? Por esta zona no hubo nada, incluso también estuvimos, justo hoy estuvimos recorriendo los porteles de bomberos y nos han dicho que en la zona no han tenido problema con eso, no han recibido llamadas ni nada. La verdad que todo súper limpio también, así que por suerte no. Mili, el pronóstico sigue hablando de lluvias para los próximos días, por lo menos para nuestra región también. Así que es para no bajar los brazos, ¿no? Para estar atentos. Para estar atentos y van a salir, lleven para agua porque te puede cambiar totalmente de un minuto para otro. Bueno, a la noche también tratar de que está pronosticado fuertes vientos, de no dejar cosas que puedan llegar a volar o que puedan llegar a romperse. Pero sí, con precaución porque para lo que queda de la semana, incluso el fin de semana también, está pronosticado vientos, lluvias. Bien, y el tema de mosquitos también, ¿no? Como siempre decimos, a no descuidarse. Sí, ellos están a full y más ahora, bueno, con la humedad que estamos teniendo, el calorcito que está haciendo, están a full. Bueno, el tema tránsito, ¿cómo está? El tema camiones. Está bastante cargada la ruta a la A4-12. Bueno, estarán escuchando que van pasando los camiones y hemos cruzado bastante también. Así que podemos decir que los que tengan que transitar por aquí, lo hagan con paciencia, con precaución. Porque, bueno, también no sabemos si se puede llegar a largar a subir de nuevo o no. Así que, bueno, aquellos que vayan a pasar por aquí, con precaución, con cuidado, tranquilo y con paciencia, porque hay bastantes camiones. Perfecto, Mili. Estamos atentos, entonces, algo más para marcar, acotar con este informe de la región, un poco por el temporal. Si no, estamos atentos. Cuando la sierra requiera, volvemos contigo. Dale, muchas gracias. Bien, allí este Mili, nuestro móvil, entonces, haciendo un panorama de estas lluvias, donde, bueno, ahí tenemos entre 70, 80, 100 milímetros que han descargado agua en nuestra región, campos anegados, sectores de banquina también sobre el A0-12, como marcaba recién nuestra compañera. Algunas situaciones complejas en los pueblos, con la caída de árboles, algunas voladuras de techo, pero sin lesiones de personas. Esto tiene que ver, entonces, un poco con el informe que ha llevado adelante. Se espera todavía un poco más de agua. Lo más destacado, como decíamos hoy, era el tema de la ciudad del Trébol, donde casi en dos horas aproximadamente llegaron a caer 200 milímetros.